Hola y bienvenidos a un nuevo video de Omar Bereje. El día de hoy les traigo una video reacción a un programa que he estado viendo hace un tiempo que la verdad me pareció bastante entretenido, bastante bizarro. La verdad es un programa en inglés de Estados Unidos llamado el Show de Murray. En el Show de Murray se presentan varios casos sobre familias, sobre temas de infidelidad o historias sorprendentes de personas que pudieron salir adelante y un montón de historias muy bonitas. Pero hay una sección del Show de Murray que me mata de la risa, que me impacta, que me sorprende de una manera increíble. Y es cuando es una pareja, es en realidad una mujer que no sabe o el padre que no sabe si realmente son los padres de esta criatura, de este hijo que han tenido ellos dos como pareja y tratan de resolver mediante prueba de ADN si es el padre o no es el padre de la criatura. Así que como me pareció bastante divertido y bastante peculiar esta situación, decidí mostrarles este capítulo. Sencillamente quiero que vean este capítulo conmigo y lo disfruten. Así que el día de hoy lo que les tengo acá es una video reacción de el Show de Murray titulado 18 años, un bebé y dos posibles padres, baby daddies. El Show evidentemente está en inglés, no encontré, es subtitulado al español, pero voy a hacer todo lo posible para poderles explicar el Show y para que pueda ser ameno tanto para ustedes como para mí. Así que ponemos esto en pantalla completa y empecemos con la video reacción. Bienvenidos a Keisha para el Show de Murray. Bienvenidos a Keisha para el Show de Murray. Bienvenidos a Keisha para el Show de Murray. Ahora, Keisha es una madre que vea el episodio de Murray como un momento de enseñanza para su hija de 18 años, Kiki. Vete, a 18 años Kiki tiene un hijo de 14 años llamado Rain. Ya, la chica tiene 18 años, dice, y el bebé, el bebé Rain, que debe tener unos cuantos meses. Déjenme poner subtítulos en inglés automáticamente para que le pueda entender un poquito mejor. Y como dijimos, está buscando a quien puede ser el posible padre de este hijo. Ahora, Kiki y Keisha, la madre y la hija, están creciendo este hijo juntos. Y Keisha llamó nuestro Show porque Keisha quiere demostrar a este 18 años llamado Ben que no es, lo repito, no, el bebé Rain's padre. Ok. Entonces, no solo aquí por ti, Keisha, pero tú estás aquí porque eres un padre de un adolescente. No importa cómo te crees tus hijos, puedes traerlos bien, darles las mejores cosas, mejores escuelas, los mejores escuelas de todo. Estos niños, en este año, hacen demasiado mucho. Están tratando de ser creados, pero tú estás haciendo un niño. Soy una madre, pero también soy una madre, de nuevo, porque estoy creciendo a ella y a este hijo. Y alguien tiene que pagarme un apoyo de niños. Ok. Esta es la abuela. Creo que es la madre de la chica, si no es la madre del chico. Y entre las dos opciones está tratando de demostrar que Ben, el blanco en el que acabamos de ver anteriormente, no es el padre. De este hijo y dice que él es una abuela, pero también es una madre y sabe lo que es criar a un hijo y darle todas las cosas y que a veces comete errores y siempre va a velar por el hijo primeramente y que quiere saber la verdad, más que todo. Es la madre de la hija. Ahorita ya me acabo de dar cuenta. Go to school, be the best you can be, date decent people, stay out of trouble. And she's been doing everything but the right thing. And it's too much. Now there's a baby that I'm raising. So I'm in my feelings. So you... So she comes to you and she says, mom. She says, mom, I'm pregnant. How about she didn't even do that? How about she lied? She kept on lying. People should know their children. Get in their business. Be the best. Ok, ok. Esto se está poniendo un poquito peleagudo. Recién vamos en el minuto 35. Dice la abuela que ella le enseñaba valores, que ella la creó de una buena forma, que siempre hacía bien sus cosas, siempre presentaba sus tareas así. Lo normal, una chica bien. Y viene un día y le dice, mamá, estoy embarazada. ¿Y ella es de qué? Y se pregunta, ¿cómo es que está pasando esto? ¿En qué situación está su hija? Él es culpa por esto y, bueno, la gente empezó a hablar. Ok, ok, ok. Dice que no quiere que sea Ben porque Ben no es bueno para su hija, que es un fiasco. Y... Duras declaraciones. Dice que vino al centro de maternidad donde ella ya estaba dando a luz a jugarle de ser padre al último momento, diciendo y asumiendo que Ben no es el padre del niño. Y dice que el chico ni siquiera ha pagado y no lo ha sufrido y a último minuto viene a jugarle al padre cuando ya todo está bien. Así que ese es el cero. Tú te dijo a este hombre Ben no para firmar el certificado de maternidad. No lo permitiré a firmar el certificado de maternidad porque no estás maravilloso. Así que no lo quiere como el padre. ¿Qué fue esta otra mensaje de mensaje legalmente? Bueno, dice el padre, bueno, el tal Ben. Ben, que fue donde el bebé jugó con el bebé, estuvo con él. Y después de estar con él dijo, ¿sabes qué? No me convenzo, quiero el test de ADN. Y la gente aguchero. ¿Saben qué? Dijugos. You know, lo estoy pensando que. ¿Qué? ¿Wha lo hicimos? ... Ahora tenemos un problema. ¿Ustedes creen que su gran bebé se vea como Ben? En el principio, tiene ciertas pequeñas características, los ojos largos. Parece, ustedes chicos, ¿qué opinan? ¿Parece el tal Ben, el padre de la criatura? Yo lo veo un poquito, las cejas. Las cejas yo diría que se parecen un poquito. Y la cara, o sea, no se hablan con el bebé, pero tiene rasgos del padre. Así que, puede ser, puede ser. Pero, dice la abuela, la madre de la, de la madre de la cría, del niño. Que, que desde el día uno, este tal Ben, dijo, lo siento, no, no me quiero hacer cargo. No sé si es realmente mi hijo, quiero el test de ADN para, para ya después, si me da la gana, hacerme cargo. O, para que legalmente, esté obligado a hacerme cargo, porque no quiere hacerse cargo por su cuenta, no tiene las ganas de hacerse cargo. Y ese es el problema que tenemos el día de hoy. No, 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 lo que sucedió fue, él se veía como el otro, solo como el otro. Uy, aquí fuertes declaraciones. Dice la abuela que, el bebé se parece al otro novio de su hija. Se parece idéntico. Dice que, cuando prueben de que Ben no es el padre, van a ir con el otro tipo a hacerle el mismo test. Pues, I want some child support, somebody gonna give me, somebody going on child support. Okay, alright. Ben's not been around Rain anyway, no? He don't even around, because he's sorry. He is a baby boy, he gonna have to get by his life, because you can't come with no pimpers, no money, and nothing to go for yourself. You ain't got nothing for a baby, so you got to go, because you ain't no, no, no. Because you ain't got nothing for him, nothing for him, you got to go. Go and go. And you ain't come with no emo, any why. Me encanta la actitud de esta mujer Si no tienes ese dinero Si no quieres hacerte cargo Mejor te vas Patitas prácticas Ya, esta es la declaración de la madre Dice que está enojada con su madre Porque viene a decir Que el tal Ben no es el padre Y el Ben está seguro de esto Ok, la chica está convencida 100%, 100% convencida De que Ben es el padre De que el niño necesita de Ben Necesita del padre Ella lo ama al Ben Y dice que ella sí En sus 16 años Ella tomó Ella fue a fiestas Pero ella no es una cualquiera Ella no es una chica Que se mete con un montón de hombres Y que Ben es el único Veamos, veamos Veamos, veamos A ver Y aquí viene la chica Súper decidida De que Ben es el padre No sabes dónde he estado Lo que he hecho Lo que he hecho Quien he dormido Es lo que está haciendo Y ella dice Pero ¿sabes qué? Mamita, aquí no Porque tú desde el primer inicio Fuiste mi hija Yo te di de lactar Yo te di este pecho Y eres de este hogar Así que no me vas a venir A decir que tú sabes Te conozco Y ella dice O sea, no me conoces Ok, ok Dice, le amas a tu madre Y ella dice Es genial No, no, no No, no I love you I love you She loves you She rude She disrespectful But she got the right mama Because while she talking Talking, talking, talking I'm handling this For this baby That's why That's why I can talk Because I'm doing it Money Ah, yeah Bueno, seguimos con la discusión De que la madre dice Ben no es el padre La chica dice que sí Y dicen Ella no me entiende Mi madre no sabe quién soy Y la madre dice Que tú eres un irresponsable Una tal, una tal Y dice que con el otro chico Que su madre asume Que es el padre Ella, o sea La chica dice La hija de que durmió Con este otro tipo Estuvo con este otro tipo Tres meses Después de ella Haber estado embarazada Así que está 100% segura Que es el Ben Así que Continuamos viendo A ver si es A ver si no A ver qué pasa So why So why Because we were not together So why would the other guy So why would the other guy Be texting her Because he wants to be with me And I don't want to be with him Because she lying Let me tell you something If it walked like a duck It cracked like a duck It's the damn duck Because all I have All I have seen Today's the perception Do not lie This when you got knocked up This when you had his baby So you can feel I got it 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 She alive I got it Kisha Kiki Yes Ok Do you have a relationship With Ben I mean we're friends right now We're not together Do you want to be with him No he's trying to get back I don't know I don't know She's not getting back With him She's 18 Well No No lo ama Al Ben Le está preguntando Qué relación tiene con él Y dice que en este momento Son amigos Pero que No sabe siquiera algo con él Y la madre sigue insistiendo De que Si las cosas son tan evidentes Y se dan de esta forma De seguro es el otro tipo Pero a ver veamos Capaz y es el Ben Capaz Y no ¿Por qué? 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 Y yo estaba todo dormido El doctor todo tenía el bebé Así que ella decía No le déjame a signar No le déjame a signar Yo decía Esto es mi vida Pero él no terminó a signar Porque él había ido Y tenía que volver a la escuela Él no tenía que signar 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 Y cuando nos encontramos Bueno La chica Quería que Que el Ben Que el supuesto padre Firme el acta de nacimiento Diciendo que él es el padre Desde el inicio Y ya Que se tenga la manutención Que se tenga todo Pero la madre dice No No porque él no es el verdadero El verdadero padre De esta criatura De tu hijo Así que él no va a firmar nada Así que necesitamos La prueba de ADN Verificar si realmente es el padre Porque no confío Que tú te hayas metido Solo con este chico Así que Y La cosa está muy muy caliente Cada vez se pone más caliente Eso me gusta De este show Que maldita Dice Que cómo puede que ser un error Lo único que tienes que hacer Para no salir preñada Es cerrar tus patas Y ya está Ay no Te pasas ya Pero No sé En parte Sí tiene razón Uno Chicos Por favor Los que me estén viendo Tienen que ser responsables De su vida Por favor Estamos hablando De una vida humana De un bebé Que Que lamentablemente Tiene que pasar Por la situación De que no No se sabe Cuál es su padre Quizás viva sin padre Con una sola madre De 18 años Una situación bien horrible Así que por favor Chicos Aprovecho Este video Para decirles Que por favor Que se cuiden Que Que se cuidemos Ben está viniendo El supuesto padre Y está aquí Lo vemos calmado Lo vemos sereno A ver Ben ¿Qué tienes que decir? No tengo idea Mori No tengo No tengo idea Vamos a hablar Nos ha crecido He estado ahí Desde el día uno Mori El día uno Estaba ahí En el hospital No Yo tomé días De la escuela Yo llamé a mi escuela Y les dije Que no tengo que estar Ahí para mi hijo No tengo que estar No tengo que estar No tengo que estar El chico parece estar Centrado Dice que desde el día uno Él estuvo para el bebé Él hizo las cosas Que tenía que hacer Y él fue el responsable Y la madre dice que no Mori 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 I had I had to get My family My dad was there The whole time And he gave me A ride to the hospital And What did you think When she said Don't sign the birth certificate I You know She gave me some ideas She told me that You know It would come back to me In a bad way If I signed a birth certificate I don't want to let you Sign it that way And my thing is this Were you sitting up And talking about From day one No Because I try to work With you and your mother Come and get you Do all that stuff Don't let nobody Your mom and daddy Were not in that bed When you was making this baby With my daughter So this ain't bad Mori Ben When did you have doubts I had doubts First when her mom Told me not Mi batería Se está agotando Vamos a volver En 5 segundos Cosas que pasan Estamos aquí de vuelta Y Bueno Sigamos con el debate Argumental De que Ben No es el padre De que es un irresponsable Por eso no lo quieren Como padre Y después de probar Si es o no el padre Van a ir con el otro tipo Que creen que Verdaderamente es el padre Para que lo firme Y todo O sea Directamente No lo quieren Al Ben Para nada O sea La madre Y la hija Está segura De que es el único De que ella sabe Que es lo que está haciendo De que signo A birth certificate Y también I also had doubts When her mom Got the text About saying I want a DNA test Thank you So You know about This other guy Claiming to be the father Yeah That wanted to have A DNA test I mean Who would take somebody Okay But I slept with you I got pregnant by you And then I slept with him First of all When we say y'all something Y'all shouldn't have Think about this growing stuff When y'all was doing it First like without condoms And we were going to sit And they're talking Oh well You shouldn't have You shouldn't have Been controlling You were using condoms We definitely used condoms So they kept breaking action You lying You lying And you is lying You lying Let me tell you something I ain't gonna be the best No one I ain't gonna be the best No one Okay Okay Aquí dice que todo es una mentira Que Que como puedes estar tan segura Les estoy diciendo Estás mintiendo Estás mintiendo Y dice también el chico Que se sintió confundido Cuando Vino el otro tipo Y dijo Quiero el test de ADN Y Y él se sintió mal Evidentemente Porque Se estaba preguntando Que está pasando aquí Y la chica dice O sea Reitera una y otra vez Que primero durmió con él Y después tres meses Se metió con otro tipo Dice que si es el padre Va a estar ahí para él Y de que siempre estuvo Para el niño Desde el día uno Si es que es el padre Vamos que pase Y la gente lo aplaude Los resultados están aquí Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si eres el padre ¿Quieres intentar volver con Kiki? Si pudiéramos trabajar algo Me gustaría Me gustaría Me gustaría Ok Dice que va a volver Con la chica Si es que es el padre A ver Vamos a ver Bueno aquí A fin de cuentas La única víctima La única persona Que está sufriendo Aquí es el bebé Seamos sinceros Porque Ahorita no lo debe estar sintiendo Pero cuando crezca Este momento va a ser Muy traumático para él Así que Recalcar eso Por favor Chicos Protéjanse No queremos estar En estas situaciones Así que Siempre aquí Les voy a dar Mi aviso Y mi consejo De viejos Hago eso Ahora bueno Después de este momento Reflexivo Continuemos con el video Ya están los test de ADN Y vamos a ver Vamos a ver Si realmente es O no es el padre El chico parece ser responsable Parece que Que quiere sentar cabeza Que quiere hacer las cosas bien Así que Si es el padre Pues que bien Y si no es el padre Pues Esto va a durar No se que va a pasar Así que Estoy muy emocionado Y falta un minuto Para que termine el video Así que A ver Veamos que dice El test de ADN Deja que tiene plata A ver Quiero ver esto Quiero ver esto Quiero ver esto ¡Uy! ¡Bueno! ¡Oh, por Dios! Bueno, hasta aquí fue todo. Ben sí es el padre desde el inicio. Creo que desde el inicio lo sabíamos. Y no sé. Para mí que fue un golpe duro a la madre. Porque le estaba diciendo... Le estaba diciendo putas, hija, desde el inicio. Que cómo pues de seguro te metiste con más hombres. Y bueno, ya por suerte nos dimos cuenta que no. Que Ben sí es el padre. Y parece que se va a ser responsable. Esperaba una situación diferente. Diferente del show de Maury. De este episodio. Ya que hay varios episodios donde se demuestra que en realidad no es el padre. La reacción es... ¡Uf! Una explosión. El hombre sale bailando. Las mujeres salen corriendo. Y es todo un caos. Un día de estos vamos a ver un video de cuando alguien no es el padre juntos. Entonces, en este caso sí fue. Y es un resultado muy alegre aclarar que estas situaciones no son buenas para nadie. Que como sociedad tenemos que cuidarnos. Tenemos que velar por la seguridad de otros sexualmente hablando. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. Tanto hombres como mujeres. Este mensaje va para ambos. Y como ven, después es todo un caos. Y es muy divertido. Para mí me encanta este show. Es muy divertido en estos casos. Pero si tuviéramos que pasar esto por nuestras propias manos. Por nuestros propios pies de estar en esta situación. Creo que no sería muy divertido. Así que como siempre dando reflexión. E intentando hacer que esto sea divertido y ameno para todos. Espero que se hayan divertido conmigo. Mi nombre es Omar Bereje. Y nos vemos la próxima.